Bienvenidos a nuestros sábados futboleros y en la cobarca lagunera, los guerreros de Santos reciben la visita de los gallos blancos de Querétaro a la continuación de la Baja 14 La Baja 14, 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 la Baja 14 ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que amigos, el equipo de Santos se enfrenta al Querétaro Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al Querétaro Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido en vivo suscríbanse a nuestro canal y es que como sabemos, este partido entre Santos y Querétaro únicamente se verá por televisión de paga y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos y es que amigos, damos fin a la jornada dominical y en esta ocasión amigos, el equipo de Santos recibe en cancha del estadio TCM al equipo de Querétaro Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy este dominguito y de reinicio a las 7 de la noche ya lo saben, hora de México en un horario bastante bueno, horario familiar y bueno Por un lado amigos, tenemos al equipo local Santos Laguna, llega bastante motivado este compromiso Así es cracks, los laguneros vienen de vencer 2 a 1 al equipo de Monterrey y bueno, llegan bastante bien, llegan bastante motivados Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Querétaro Los Gallos, como recordaremos, no pueden jugar el repechaje debido a que fueron el último lugar en la tabla del cociente Así es amigos, Querétaro ya no tiene chiste que juegue estos partidos y bueno, Querétaro viene de enfrentarse al equipo de Tigres en un partido bastante parejo donde al final el marcador terminó 0 a 0 En la tabla general, encontramos al equipo de Santos en la posición número 10 con 19 puntos mientras que los Gallos Blancos del Querétaro se encuentran en la posición 13 con apenas 17 unidades y bueno cracks, el partido entre el equipo de Santos Laguna y Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por el canal de VIX y por el canal de aficionados y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en un horario bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video